Mire, ¿qué le parece que vamos a comentar lo de Pemex? Tenemos en la línea a Ramsés Pech, él es especialista en temas de energía y petróleo a nivel internacional. Es maestro de administración en negocios. Ramsés Pech, te damos la bienvenida y agradezco al que nos tomes la llamada. Muy buenas tardes, Iván. Y esperando que la información le pueda compartir, bueno, sirva para las mejores decisiones. Ramsés, en el paquete económico que se envía al Congreso de la Unión, en específico a Cámara de Diputados para el 2015, se advierte que a Pemex le están reduciendo el presupuesto, es decir, las inversiones que se tenían planteadas van a disminuir. ¿De qué manera le va a afectar a Pemex y cuáles van a ser los rubros en los que se está disminuyendo este presupuesto? Ok, a Pemex lo que le va a suceder es en la inversión directa que tienen las asignaciones que tienen de la ronda cero. En todos los proyectos que están plasmados hoy en la ronda cero, hay una disminución del 3% en general. Quiere decir que el año pasado les asignaron alrededor de 296 mil millones de pesos y hoy son 287 mil millones de pesos. De 296 mil a 287 mil millones de pesos, o sea que les están bajando, si no me equivoco ahí, 9 mil millones, ¿no? Exacto, pero el problema no radica en esa reducción del 3%, sino radica, por ejemplo, en la reducción que se llama en la región norte, que es donde se tiene contemplado la cuenca de Burgos, aceite estereado de Golfo y la parte de Veracruz y la parte de Tampico-Mizantla. ¿Qué es, perdóname, es la zona donde mayor producción de barriles de petróleo se estaba dando, no? La cuenca de Burgos. No, de gas, de gas. Ajá. De gas. Ahí en la zona de la zona de la cuenca de Burgos es por excelencia productora de gas de 1.4 mil millones de pies cúbicos. Ajá. Entonces hay una reducción alrededor de la cuenca de Burgos de más del 30%. ¿Qué quiere decir? Que la región norte, en su totalidad que contempla estos campos, hay una reducción comparada con el año anterior del 46%. Pero, ¿por qué es esto? ¿Están produciendo mucho y no tiene caso que le inviertan tanto? No. ¿O están disminuyendo porque no hay recursos económicos? No. Una, porque no se necesitan meter recursos económicos en la región norte porque la mayoría de los campos, como es Shell Gas y la parte de aceite tercero de Golfo y la parte de Tampico-Mizantla, como tú recordarás, hay algunos que salieron para las rondas de las naciones y las migraciones y otras son para la ronda 1. Lo que están diciéndonos es que van a hacer una revaloración donde el riesgo de la inversión la suman los privados y Pemex hará una valoración de dónde tiene que entrar en la región norte. Aquí, entonces, ¿cómo impactará a Pemex esa disminución en 9 mil millones de pesos para 2015? Sobre todo lo va a afectar en la parte de perforaciones de pozos y sobre todo en las terminaciones de pozos. Es decir, que el año que entra no tienen contemplado perforaciones de más de 700 pozos. Entonces, quiere decir que se tendrá que concentrar en la evaluación de las asignaciones que realizaron para poder incrementar o mantener la producción como empresa productiva genera utilidades. Ramses, a ver, ¿nos estás diciendo entonces que tienen proyectados en esta zona norte que implementar 700 nuevos pozos nada más? No, en todo México es implementar alrededor de perforación de 700 pozos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó estando en la propuesta del presupuesto. Oye, pero no nos vamos a quedar muy cortos porque, por ejemplo, el vecino del norte, Estados Unidos de Norteamérica, prácticamente tiene planteados que hay 4 o 5 mil pozos para el próximo año, ¿no? Sí, ellos perforan más de 35 mil, como la otra vez platicamos. Ajá. Pero el caso que tenemos nosotros es que los campos que estamos produciendo hoy en día nos están produciendo los 2.4 millones de barriles que se tienen programados en el presupuesto. Lo que tenemos que hacer con la nueva reforma y las nuevas leyes es que la producción incremental de un millón de barriles debe de venir de la inversión privada. Oye, Ramsés, a ver, Estados Unidos tiene ahorita 35 mil pozos. ¿Cuál es su producción diaria? Porque, por ejemplo, México, con los pozos que tiene, ¿cuánto está produciendo? Ahorita tenemos alrededor de 9 mil 860 pozos produciendo. ¿Y en México? Sí, en Estados Unidos tenemos 220 mil pozos, de los cuales esos 220 mil pozos están produciendo, solo en aceite, alrededor de 8.5 millones de barriles diarios. A ver, ¿esos 220 mil pozos en dónde están? Están en todas las distribuidas, en todo lo que es Estados Unidos, en lo de Shell Gas, Shell Oil, en lo de pozos someros y aguas profundas. Pues ahí está. Ojalá que esta disminución en presupuesto no le pegue tan duro a Pemex como para que en los próximos años lo obliguen a desaparecer, como ha pasado con las empresas emblemáticas de México. Te agradezco mucho, Ramsés Pech, el que nos hayas tomado la llamada y nos compartas esta información. Bueno, y les agradezco mucho la atención para poder pasar esta información. Bien, vamos a un corte y regresamos.